¿Qué es lo que estamos buscando con esta Feria de Revive Puebla? Que están dedicando mucho tiempo para tener unos pabellones impresionantes dentro de la Feria, se los agradecemos mucho, es algo que va a vestir completamente la Feria. Y nosotros efectivamente, señor Gobernador, vamos a poner nuestro granito de arena para que esta Feria sea distinta. Vamos a contar con dos espectáculos internacionales, con tu boleto de entrada tienes derecho a verlos completamente gratis, al igual que el Teatro del Pueblo. Uno de ellos es el Luis Xenonais, es un show de patinaje, con lo cual se cuenta arriba de 22 patinadores internacionales, en una duración de una hora, donde van a poder ver actos de acrobacia, van a poder ver patinaje artístico y sobre todo eventos que no son normales ver aquí en el país. Lo mismo está el show El Circo, que emula a muchos actos internacionales y de la misma forma son espectáculos nunca antes vistos aquí en la ciudad de Puebla. Los juegos mecánicos, señor Gobernador, vamos a tener todos los días juegos gratuitos para toda la población con su boleto de entrada, 15 juegos gratuitos y más aparte otros que se van a estar cobrando precios económicos para el alcance de toda la gente que nos vaya a visitar. El Teatro del Pueblo, como lo pudieron ver, es un teatro del pueblo para toda la gente, para todos los gustos, para todas las edades, con artistas internacionales, una inauguración estelar con Marc Anthony, tenemos Piso 21, Steve Aoki, Danny Ocean, artistas nacionales de primer nivel y con la intención de que toda la gente tenga la oportunidad de irse a divertir.